vale gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal esta vez de la sección del software en el día de hoy como ya pudieron haber visto en el título y en la miniatura así es este mes me convertí en lo que es el empleado del mes es un honor bastante grande ya que pues se me puede reconocer mi trabajo mi esfuerzo que llevo aquí en la franquicia software para los que no sepan pues yo ya llevo siete meses aquí trabajando en en el software y ya saben con qué fin lo he hecho pues para más que nada yo tener un ingreso fijo de dinero pues más que nada con eso se pagó y tal o que ya la pc que por cierto ya está espero en camino y pues eso es lo que he estado haciendo ahorita estos siete meses en el top matándome trabajando esforzándome lo más que puedo para puedes poder que mi trabajo sea bien recompensado no más que nada sea reconocido en este vídeo estoy trayendo pues clips nuevos de lo que son el software o sea claros igual son son de lo que hemos visto de la preparación de los sándwiches pero les traje uno nuevo de cómo es que se prepara el pan pero de más o menos quiero contarles un poquito cómo ha sido este trayecto esta aventura por lo que es el software desde que empecé pues todo estuvo bastante bastante bien lo que es la gerente y compañeros de trabajo se han portado pero sí increíble conmigo y pues yo con ellos claro ha habido los roces ha habido ciertos problemitas pero pues nada que no se haya podido arreglar ni pues si te ya como les digo después de siete largos meses que no se han sentido tanto tanto tiempo pues por fin pues se me ha podido recompensar con mi trabajo siendo nombrado como empleado del mes de hecho la foto que está en la miniatura después la que tenemos en el software donde se pone tanto el reconocimiento o el nombre de la persona a quien se le reconoció y pues más que nada la foto que eso pues es bastante bueno ya claro no no estoy muy acostumbrado que se me ve así la cara en ese tipo de aspectos pero pues es bastante bueno de que se me reconozca y pues que más gente pueda ver que está siendo atendida por el empleado del mes y richi no se dan alguna recompensa o nada más es la pura foto y felicidades y becho becho y apapacho no gente se me da bueno o al empleado del mes se le da una pequeña remuneración económica o sea se le da un premio en efectivo pero pues obviamente por políticas y reglas del software pues no puedo decirles cuánto es pero eso sí tengo que decirles que es una cantidad pues bastante considerable o sea no es una cosa que digas así es medio sueldo o son no sé una quincena completa no no es así es si es dinero no es tampoco comigan la gran cosa pero pues si es una pequeña ayuda que me ha servido para poder adelantar lo que es el pago de la pc y pues más que nada es para pues motivar a los empleados a que sigamos esforzándonos para que el próximo empleado pueda llegar a aspirar a lo que es el empleado del mes así que eso es una cosa bastante bastante buena ya que como les digo para llevar siete meses y que ya he sido yo reconocido como empleado del mes pues es es da mucho de qué hablar se puede decir porque pues si se ve que le me esforzado en este en este trabajo que le he echado ganas se puede decir ustedes lo han visto de hecho con el vídeo de lo de el bote del dinero pues ya vieron que si se ha visto pues remunerado mi trabajo también en los vídeos del sub pues han visto como de poco en poco yo he ido mejorando preparando los sándwiches los hago más rápido ya sé con qué se recomiendan tales aderezos para tales sándwiches etcétera no es una cosa que pues a mí me me agrada bastante y que pues para yo te voy a seguir un buen rato aquí en el sub seguirán habiendo vídeos claro si veo que le siguen gustando trayendo alguna otra novedad algo que pueda mostrar en el sobre proceso de cobrar pues no se lo puedo mostrar porque se está manejando ahí dinero pero pues ya son cositas que no tienen mucha mucha importancia pero bueno gente este vídeo va a ser demasiado demasiado corto nomás es para contarles un poquito sobre cómo es cómo funciona lo del empleado del mes y pues más que nada en qué consiste que se los tengo que mencionar el empleado del mes no sólo se basa pues en vender sándwiches y demás sino que también se basa en el buen trabajo que realices en buena conducta en puntualidad ahora sí en que realices un muy buen trabajo en que sigas las reglas en que tal vez alguna recomendación que te dé el gerente o el jefe o como sea pues sea acatada al pie de la letra y pues eso es más que nada lo que he estado haciendo en estos siete meses claro no soy perfecto obviamente cometido mis errores aquí en el sub pero pues de eso se trata de ir aprendido de los errores de ir mejorando y pues como pueden ver al ir aprendiendo de esos errores pues es que ahorita ya estoy nombrado como empleado del mes y pues ahora sí esperemos que sean muchos más meses en los que pueda yo ser nombrado le recuerdo yo nada más no soy el único trabajador aquí en este software somos cinco o seis personas que los que trabajamos en este pequeño local pero pues el tu ser un el nominado se puede decir o el ganador de seis personas que estamos trabajando pues es la verdad que un logro y un es un reto más que nada bastante importante y que honestamente yo no me esperaba lograrlo ya que le digo este año para mí está siendo una locura eso estoy logrando una de cosas impresionantes lo que son mis postes está creciendo de manera impresionante pude conseguir trabajo desde que empezó el año aquí en software ya es pues vaya prácticamente ya hice el pago ya quedó encargada lo que es mi pc que espero por favor que pues me ayude a mejorar bastante lo que es el canal obviamente sé que tengo que ponerle de mi dedicación pero pues que así pueda funcionar y yo pueda mejorar el contenido tanto para el canal como para ustedes y que pues yo pueda tal vez como dije no dedicarme a esto pero sí tener un pequeño ingreso extra de lo que es youtube así bueno gente este vídeo lo voy a dejar por aquí ya que pues es una cosa bastante sencilla bastante rápida que quería comentarles tal vez el próximo vídeo a éste será lo que es ya el unboxing de la pc no estoy seguro tampoco quisiera precipitarme pero pues ahora sí veamos que que es lo que primero pasa hay gente muchísimas gracias a todos por haber visto esta serie de vídeos del software como digo si veo que le siguen gustando pues obviamente seguiré trayendo más vídeos acerca de esta pequeña gran franquicia es un viaje un camino bastante largo el que recorrido pero que como pueden ver ha traído sus frutos y espero que sigan trayendo más frutos en lo que es el futuro o en lo que yo sigo transcurriendo o trabajando aquí en software así bueno gente muchísimas gracias a todos ya saben como dije lo mismo en el vídeo de del bote de dinero de los ahorros si tú quieres lograr algo alguna meta algún sueño ya sea no sé conseguir un trabajo ir al gimnasio ahorrar para x cosas salir de viaje si te lo propones obviamente si hay que esforzarse porque no nada más es venga si puedo yo si puedo creen mí no es obviamente creérselo ahora sí perdón pero es chingarle para poder lograr tus metas y pues ahora sí con el trabajo duro y el esfuerzo pues poquito a poquito no es una cosa que sea del de un día para otro o de la noche para la mañana pero pues si tu trabajo puede ser bien recompensado o si puede ser pues reconocido ya sea por tus jefes o por ti mismo o por cualquier persona a la que estés dedicando para tú poder cumplir una meta o hasta incluso uno mismo poder dedicarle tiempo a uno mismo para lograr sus metas personales bueno gente espero de ver que les haya gustado este vídeo de cómo fue la premiación o la nominación de a mí de ser empleado del mes tal vez si tienen algunas dudas sobre esto sobre cómo fue la nominación o cómo se dio el ganador nada más es nada más muy sencillo llega un punto en el mes en el que reúnen a todos los del equipo y ya dicen bueno muchachos este es el ganador o este es el empleado de este mes y que este mes resulte ser nada más y nada menos que yo mismo su servidor richi gamer o ricardo así como gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que de ser así de nuevo like suscríbanse activen la campanita si quieren ver más vídeos como estos porque si veo que les gusta como digo seguiré trayendo más vídeos del software al canal y pues bueno eso ha sido todo y sin más que decir yo soy richi gamer y nos vemos hasta un próximo vídeo ya sea de software o de cualquier otra novedad en el canal un saludo a todos cuídense mucho y chao chao